Me equivoqué, nuevamente volví a caer Desde Ciudad Juárez para el Mundo, llega el cantante de Regional Mexicano Armando Luna que grabó su primer video hace 5 años en un lugar muy especial para él Y nuevamente volví a caer, lo que jure ya no amane sin medida Luna es una historia que yo tengo con el señor Juan Gabriel Entonces cuando pacto mi carrera, mi primer sencillo que se llama Me Equivoqué lo grabé en casa del señor Juan Gabriel en Cancún, donde se grabó La Frontera Entonces es un tributo que yo le hago al señor Juan Gabriel por toda mi carrera que dure a Armando Luna El joven cantante presenta Palabras Más, Palabras Menos El segundo sencillo de su carrera que grabó en Mazatlán, Sinaloa y donde colaboraron grandes artistas En este video salen muchas personalidades de la rama donde yo estoy cantando Sale el señor Germán Lizárraga, sale Jorge Medina, sale Pancho Uresti, sale Cheque que es el tubero de Julián Álvarez Sale Roberto Junior, entonces todos sus artistas tienen un pedacito ahí en el video de la trama Lo que se va envolviendo, entonces para mí más que estar agradecido Ahora mis ídolos están en mi música, o sea imagínate Más que agradecido, yo que soy alguien bendecido Armando está siendo muy positivo en esta pandemia Y cantó totalmente en vivo un extracto de esta canción Palabras Más, Palabras Menos Palabras Más, Palabras Menos se encuentra en todas las plataformas digitales Informo para Televisa Espectáculos, Cari Alejandre A mis padres y abuelos por lo que me han dado Y desde Ciudad Juan y Chihuahua Armando Luna ¡Ja, ja, ja!